hola mi gente el canal del pharma de divers si vives en españa y aún no tienes tu tarjeta te presento la tarjeta níquel mastercard como debes de sacarla fácil en tres pasos primero debes de tener tu pasaporte tu celular y 20 euros así que está pendiente que ya te explico cómo nos vamos a google colocamos tarjeta níquel le damos buscar y nos aparece esta opción que nos dice abre una cuenta níquel le damos clic y nos da esta opción donde aparece lo que le pides a tu cuenta para tu día a día primero una cuenta más una tarjeta mastercard más iván ábrela en cinco minutos en loterías y estancos con tu id o pasaporte sin condiciones sin vinculación sin papeleos con 20 euros con licencia de banco de españa le damos clic y nos aparece dónde está el país españa siguiente y nos aparece esta opción donde dice para abrir tu cuenta níquel necesitas ser mayor de edad tu teléfono móvil para validar y tu cámara de teléfono o webcam le damos en documentación y aparece documento identidad permiso de residencia español o pasaporte que es con que lo vamos a sacar para abrir tu cuenta necesitas cinco minutos nada más cinco minutos le damos abrir cuenta y nos aparece esta opción donde aparece el correo electrónico que se debe colocar primero rellena tus datos y va a recibir un mensaje de texto segundo recoge tu tarjeta en un punto níquel más 20 euros y tercero ya queda todo listo tu cuenta y tu tarjeta estarán activas para funcionar así que no hago este proceso no sigo más porque ya la tengo así que espero les haya quedado claro cualquier duda me escriben gracias gracias gracias